¡Bendiciones y bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny 2 con montones de noticias reinteresantes! Y ahí termina la intro. Bueno sí, también habrá un unboxing al final, reinteresante de esto y mucho más, así que quédate hasta el final. Dicho eso, pasamos por el patrocinador del canal, muchas gracias por apoyarlo y continuamos con el vídeo. Si aún no lo sabéis, Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2, ¿vale? Te pueden ayudar con todo tipo de actividades. Desde las pruebas de Osiris, a incursiones, a subir de nivel, a completar cualquier mazmorra, a obtener cualquier exótico o a completar cualquier actividad. Lógicamente este servicio está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para completar o conseguir estos ítems o que simplemente quieren disfrutar el juego de este otro modo, ¿vale? Ellos se dedican a hacer lo que quieren y pueden utilizar esos exóticos que no tienen forma de obtener o que simplemente no quieren dedicarle el tiempo. Como os digo, para lo que es, es decir, para aquellos que lo necesitan, me parece que es el mejor de los mejores porque si os fijáis, además tienen una puntuación de 5 de 5, es decir, perfecta. Y más de 9200 en reviews positivas y me he leído más de 20 de esas y todos están contentísimos con los servicios. Cuentan con paquetes de descuento y puedes hablar con ellos para hacer escuadra o para que te ayuden directamente. Y como veis, también me han proporcionado un descuento especial para vosotros de 5 euros en la incursión de la cripta de la piedra profunda. Así que si alguno no tenéis tiempo o os interesa simplemente que os sacan la incursión de la cripta de la piedra profunda, pues aquí tenéis un descuento de 5 euros, ¿vale? Utilizando el link abajo en la descripción. Como os digo, os pueden ayudar con más de eso. Así que cualquier cosilla podéis checar ahí. Como os digo, es muy recomendado. Además hablo constantemente con ellos, ¿vale? Y como os digo, es buena gente. No utilizan ningún tipo de trucos ni hacks, ¿vale? Y como os digo, lo que hacen, lo hacen bien. Así que si queréis checar alguno de estos servicios, este es el que os recomiendo y tenéis un link abajo en la descripción. Gracias a Blazing Moos por patrocinar el vídeo y continuamos con él. Comenzando con las noticias, tenemos la página de ArtStation de Alex Figini, uno de los diseñadores de Destiny 2. Que como veis, nos ha spoileado con las próximas armaduras de Izanagi para las distintas clases, así es. Estas, por cierto, las intuimos, es decir, les echamos un primer vistazo hace tiempo en el tráiler, ¿vale? No a estas en particular, ¿vale? Sino al distintivo del hechicero. Ahora veréis un distintivo que destaque particularmente en más de una ocasión en el tráiler que nos revelaron. Porque parecía nueva armadura de las fraguas. Sin embargo, se trata de nueva armadura de Izanagi. En general, como veis, así se llama. Izanagi Hunter Armour la ha publicado hace 19 horas desde que estoy grabando esto. Y como veis, totalmente nuevo, aún no lo hemos visto. Luego aquí tenemos el modelo de Titán de la armadura Izanagi. También muy guapo, ¿vale? El casco, la verdad, está genial. La de hechicero, la verdad, es como la que menos destaca. Enseguida pasamos por ella, pero la verdad están todas bastante bien. Ya veréis qué opináis abajo en los comentarios. Y aquí finalmente podéis ver la de hechicero con el distintivo del que os estaba hablando, ¿vale? Este distintivo lo vimos en el tráiler, ¿vale? En el que, de hecho, mostraban la introducción a la raid. Y básicamente intuimos que van a venir nuevas armaduras de las fraguas. Pero, como veis, se trata de nuevas armaduras Izanagi. Seguimos sin saber cómo se obtendrán, ¿vale? No nos ha comentado nada más. Simplemente las ha publicado. Pero, evidente, cuando se sepa, os lo haré saber, ¿vale? Al igual que este tipo de noticias. Luego, por otra parte, han confirmado. Aquí tenéis un raid que confirma que, básicamente, si obtenéis Bostov, os toca a vuestro nivel. Es decir, que si vienes con tu mayor cinética de 1254, te puede llegar a tocar la Bostov, como veis, a 1255. Y, básicamente, aunque sea un básico, ese nivel de poder es importante, ¿vale? Es un arma que incluso puede que veáis en las pruebas. Y, si queréis algo de nostalgia con gran poder, pues ya sabéis cómo obtenerla. Simplemente id con buen nivel y repetid la misión de Nueva Luz. Ahora, esto me ha parecido muy interesante, ¿vale? Y es que en los ornamentos de las nuevas armas de la caza, de hecho, en las armas de la caza en general, han aparecido logos, es decir, símbolos de la colmena, ¿vale? Si le echas un vistazo a través de la aplicación de Destiny Companion, ¿vale? La oficial. Y, como veis, básicamente, hay varias runas de la colmena en estas armas que aún no hemos visto, ¿vale? Es decir, en el juego aún no aparece esto. Así que, algunos están pensando en algo similar a los ornamentos de las fraguas, ¿vale? Cuando mejorabas las armas de las fraguas con la carga obsidiana. Ahora no recuerdo cómo se llamaba. Pero sí, parece que de algún modo podrán evolucionar. Así que me pregunto cómo será o a qué se debe todo esto. Cómo no, os lo haré saber en cuanto haya más información al respecto. Luego, por otra parte, igual vosotros me lo habéis comentado porque es que más de uno me está enviando montones de cosas interesantes. Y muchas gracias a todos por compartir esas cosas. Hay veces que simplemente no puedo checarlo todo. Pero, básicamente, están empezando a teorizar que quizás en estas otras salas, ¿vale? Esto es dentro del juego, ¿vale? Fuera de la incursión. Por cierto, como veis, hay paneles con los que se interactúa en la incursión, ¿vale? En la incursión con el modificador rojo, el operador, puedes interactuar con estos paneles. Y suponemos que hay algún tipo de puzzle oculto que tiene que ver con estos paneles en ese área de Europa, ¿vale? Como os digo, esto está fuera de la incursión, pero todo el mundo ya habréis pasado por aquí seguramente. Así que, sí, yo también me pregunto qué será con esto y, como no, os haré saber qué onda cuando se descubra el qué. Ahora, importante. Ha habido algún tipo de problema, ¿vale? Tras solucionar el problema de las recompensas de personaje, ¿vale? Aparentemente, los jugadores que han entrado antes del reinicio semanal, ¿vale? Algunos de ellos han tenido algún tipo de problema, ¿vale? Con el loot de incursión y solo lo pueden conseguir con un personaje. Y esto, por cierto, será resuelto el próximo martes. Espero que no seáis muchos a los que les haya ocurrido esto, pero si os ha ocurrido, ¿vale? Si veis que solo podéis conseguirlo con un personaje y que con los otros no os dan nada, pues... Hasta el próximo martes parece que no será resuelto, ¿vale? Podéis seguir Bungie Hill por si lo solucionase antes, pero que sepáis el por qué no estáis recibiendo eso. Y luego, en cuanto al por qué cancelaron las pruebas de Osiris, se debe a un bug, ¿vale? Que de hecho tiene que ver con la subclase Stasis para Titan, ¿vale? Y sí, es, o sea, una putada, ¿vale? Que quiten las pruebas de Osiris, que las vuelvan a cancelar justo cuando iban a regresar. Pero, hey, me parece que eso es mejor que tener una experiencia aún peor en las pruebas, ¿vale? Ya son suficientemente estresantes, ya hay suficientes problemas, ¿vale? Con depende de qué tipos de jugadores tóxicos, ¿vale? Y ahora al menos no hay hackers, ¿vale? Pero, ya sabéis, las pruebas tienen que estar bien. Y sí, o sea, es horrible que las hayan cancelado, ¿vale? Mucha gente está cabreada incluyéndome porque pretendía hacer directos y jugar bastante. Pero creo que eso es mejor que haya una experiencia aún peor, ¿vale? Que el regreso, pues, simplemente sea para criticar otra vez las pruebas, ¿vale? Creo que mejor que regresen en buen estado. Dicho eso, espero que sea pronto, ¿vale? Debería ser la próxima semana. Bueno, de hecho, aún no lo han confirmado, pero esperemos que ya sea la próxima semana, que no tarden mucho. Ahora pasamos por el Twitter de Jinsor, ¿vale? Que es quien nos filtra montones de cosas de la aplicación, básicamente, aquí en la comunidad, ¿vale? Y aquí tenemos varias cosillas. De hecho, esto viene de Montybon, ¿vale? Y básicamente es un nuevo sistema de anti-cheat, ¿vale? Unas nuevas medidas para los nuevos jugadores gratis de Destiny 2, ¿vale? Básicamente os pedirá verificar vuestra cuenta a través de un teléfono móvil, a través de un SMS, al menos por lo que entiendo aquí, ¿vale? Esto aún no ha aparecido dentro del juego, por lo que tengo entendido, ¿vale? O sea, se encontró el 12 de noviembre, pero creo que aún no ha aparecido, así que sí. Básicamente habrá mayores medidas, lo cual está bien. Luego, por otra parte, también han encontrado estos ornamentos, ¿vale? Como veis, ornamento de halcón de luna, está genial. Ahora lo veréis renderizado, por cierto. O sea, os voy a mostrar así las imágenes rapidito. Pero ahora veréis una versión renderizada que ha hecho un miembro de la comunidad. Aquí veis el segundo ornamento, que por cierto, como veis, tiene el símbolo de As de Picas. Este de Centrum, no sé si quizás podría hacer referencia a última palabra o tecmecánica, no sé. Y luego esta pluma definitivamente tiene que ver con halcón de luna. Y sí, este ornamento está genial. Y lo que viene es el ornamento en general parece tecmecánica, eso sí. O sea, rollo última palabra, pero bueno. Eso aparte. También ha encontrado un nuevo fusil de fusión, ¿vale? Como veis, tiene el símbolo del sueño, ¿vale? Como placeholder, parece que vendrá con la aurora y se llamará Shalivion, ¿vale? Aparentemente lo que es el placeholder, ¿vale? Esto es similar a Erentil, ¿vale? No sé si este diseño es nuevo, me parece que sí. Es como un Erentil con otro diseño. Y lo que sí que es nuevo son las estadísticas, el nombre y su lugar en la aplicación, ¿vale? Es algo que apareció recientemente. También aquí, por cierto, nos muestra eso que se ve ya en el halcón de luna, ¿vale? Aparece las de picas, esto aquí que no sé si hace referencia tecmecánica y la pluma de halcón de luna, ¿vale? Y este nombre. Esto ya ahora no me viene a qué podría tratarse, ¿vale? Pero esto no es de lore ni de teorías, así que... Continuando, aquí tenéis la versión renderizada de los dos ornamentos, ¿vale? Que viene de The Youth Show. Y bueno, ahí hemos pasado por un montón de noticias rápidas. Continuamos con ello. Aquí como veis tenemos montones de nuevos exóticos gratis, ¿vale? Son las nuevas recompensas de Prime Gaming que podéis obtener gratuitamente si os hacéis miembros de Twitch Prime, ¿vale? Y luego canceláis eso antes de que termine el mes, si no os cobrarán, ¿vale? Pero sí, aquí tenéis como veis este gesto exótico, esta Sparrow exótica, esta nave exótica, este carcasa de leyenda, ¿vale? Como os digo, si os interesa, pues tendréis un link en la descripción para informaros de cómo obtenerlo. Básicamente cuando vayáis a Prime Gaming, aquí podréis solicitarlo, ¿vale? De hecho, podréis ver otra preview de los distintos exóticos y recompensas gratis que vienen este mes con Prime Gaming. Por cierto, un rápido shoutout al clan Luminous por completar la incursión, los primeros del mundo, en un récord de 5 horas 29 minutos 10 segundos, ¿vale? O sea, esto ya es de hace unos días, ¿vale? Pero quería comentarlo porque me parece que aún no lo había comentado en el canal. Lo tenía preparado para otro vídeo, pero no sé por qué se cortó. Así que simple, rápido shoutout a este clan por ser unos cracks. Y ahora, vamos a pasar al unboxing de todos estos montones de regalos que me ha enviado ARK. O sea, es demasiado, así que muchas gracias a ARK8 por todos estos regalos. Y tendréis link abajo en la descripción por si os interesa checar cualquiera de estas cosas. Dicho eso, vamos a ello. Voy a llevar vainas con el móvil y el audio va a cambiar, ¿vale? No van a ser muchas vainas, así que no va a haber tanto de este audio, pero así lo podréis ver desde otra perspectiva. Tenemos una camiseta. Tenemos dos camisetas. Este ya voy a dar aquí, que probablemente sea lo primero que chequemos. Luego tenemos esta pedazo de chaqueta, que ahora no lo veis del todo, pero tiene... O sea, ahora no sé cómo explicarlo. Es similar a reflectante el efecto que tiene. Tiene un efecto muy guapo. Y luego tenemos este gorro, que como veis es de First Light Lunar Installation. Bueno, de las instalaciones de la luna. Así que ahí, vamos a comenzar con esto. Aquí lo tenéis. Dios, debería apartarme de la luz y no suelo grabar con el móvil los unboxings, ¿vale? Aquí está, bien ready. Y bueno, supongo que os habéis fijado en qué pone First Light. Vale, la verdad es que está muy guapo. O sea, está finísimo, la verdad. Y mira que no suelo llevarlo, pero probablemente este sí lo vaya a llevar. Y ahí está. Oye, es un poco difícil grabar esto ahora, ¿vale? Pero sí, ahí está. ¿Qué onda? Swag. Ahora, antes de desvestirme para probarme todo esto, vamos a pasar al gorro. Oye, vosotros no podéis tocarlo, pero no es un gorro de lana cualquiera. La verdad es que es de muy buen material. O sea, esto abriga. Y además está finísimo, ¿sabes? O sea, está finísimo. La verdad, como veis, tiene este pequeño detalle de Destiny aquí. First Light Lunar Installation. Y ahora me lo vais a haber probado. Es casualidad que conviene con la sudadera. No lo crea. O sea, buen combo, buen combo, ¿vale? Él no me ha dado la prueba, que sí. Como os digo, no suelo grabar con el móvil, ¿vale? Pero bueno, creo que se ve que está a tu flama. Ahora pasamos a la primera camiseta, ¿vale? Quitamos a este wey de en medio. Y aquí la tenéis. Oh, espérate. Esto es como para proteger el logo. O sea, perfecto. Es como que acaban de... Espérate, esto lo tengo que hacer con dos manos. Ese papel que habíais visto ahí era para proteger el logo, ¿vale? Porque está recién impreso, supongo. Y bueno, pues para asegurar aún más la calidad del producto. Os puedo asegurar que esto es buena calidad, mis panas. Vale, y ahora vamos a probarnos esto. Y ahí, ahí la tenéis. O sea, todo flama. Si os fijáis, tiene un pequeño detalle ahí. Vale, no soy el mejor para hacer zooms y eso, pero sí. Está todo fina. Y supongo que lo habréis visto desde el otro ángulo también. Voy a grabarlo. Ahora, la camiseta esta está muy fina, pero tengo que probarme otra. Así que vamos a pasar con esta. Aquí la tenéis. Esta me mola más que la otra. Bueno, para depende de qué ocasión, ¿vale? Para depende con qué lo combino también. Pero sí, esta está fina, así que vamos allá. Estamos ready, estamos ready. Además, esta combina más con el gorro de dana. ¿Qué pasa? ¿Vale? Sí, está guay. Y no sé si puedo llegar a enfocarlo, ¿vale? Pero tiene... ¿Lo veis? Tiene un logo de bestia aquí detrás. No sé si lo habréis visto. Y finalmente, el chaquetón este. Que no es tontería, ¿eh? O sea, os digo, ¿veis? Lo empezáis a ver. Tiene un efecto que está todo fino, así que vamos allá. Aquí la podéis ver. La chaqueta esta, por cierto, venía con algo que no me esperaba. Ya enseguida lo veréis. Y ya podéis empezar a notar el efecto este. En la oscuridad se ve mucho mejor, así que ahora probaremos eso también. Como veis, tiene este pequeño detalle del brazo. Tiene el símbolo de las instalaciones lunares. Los cosmonautas, creo que era, si no recuerdo mal. Y está muy, muy fina. Lo sé. Tengo que trabajar los adjetivos, ¿vale? Porque desde el principio hasta ahora todo ha estado muy fino. En fin, como veis, también pone First Light Lunar Installation aquí en la chaqueta. Sí, está increíble. ¿Habéis visto que encuentro nuevos adjetivos? En fin, como veis, por dentro es amarilla, ¿vale? Muy guapa, muy buena calidad, por cierto. Y se nota que abriga, ¿vale? Eso es algo que igual no estáis notando ahora, pero... Sí, sí, tío. Está todo guapa. Por detrás tiene el logo de Destiny, ¿vale? Y sí, ahí veis el efectito. Voy a apagar las luces para que se vea mejor. Y aquí está. Está todo fina. Ahora igual se me ve muy de esto, ¿sabes? Pero sí. Sí, pero voy al otro. Aquí sí, aquí se ve mejor. Y sí, está súper fina. Voy a apagar la luz un momento para que podáis ver el efecto ese. ¿Combinado? ¡Oh, shit! O sea, ¡guau! O sea, no, no, ni siquiera he apagado la luz. Bueno, he apagado una y le he dado el flash. ¿Veis esta vaina? No esperaba que brillase así. ¿What the fuck? Sí que es brillante. ¿Has visto esto? O sea, esta es mi primera reacción, ¿vale? Es que no esperaba que brillase tanto. Esto es gris. O sea, si le quito el flash, esto es gris. ¡Guau! Espera, voy a apagar. O sea, aún con el flash. Se enciendo la luz. ¡Oh! Bueno, sigo brillando. Sigue brillando. Solo necesitas echarle flash, tío. Dios, esta chaqueta está increíble, boy. Sí. Vamos al modo sin flash. Es que, Dios, al igual no cambia, ¿sabes? Es increíble esta chaqueta. Ah, ah, ah. ¿Habéis visto? Dios, solo la chaqueta es así de especial. Dios mío. Cómo mola. O sea, ahí va. Habéis visto que la mochila, o sea, que la mochila también brilla un montón. Pero no se puede comparar con esto. Y si lo enfoco directamente, espérate. No sé cómo se estará viendo esto. Pero sí. Terminamos con todo eso. De nuevo, muchas gracias a Ark por todas estas cositas. Tenéis link abajo en la descripción si queréis checarlo. Por cierto, también estoy haciendo un sorteo. Para los que no lo sepáis, hago sorteos todas las semanas. Y el día ahora es en Instagram, ¿vale? Sorteo un emblema exclusivo para participar. Solo tenéis que seguirme, reaccionar al sorteo y ya está, ¿vale? Es así de sencillo. Y como os digo, los hago todas las semanas. Así que atentos a las redes. Chécatelo en la descripción. Bendiciones. De la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.